El evento consiste en sensibilizar y concientizar lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estamos acá y vamos a estar en todo el transcurso de la tarde y de la noche con varias bandas que van a estar tocando y grupos de unos cuerpos de baile y ante todo informando a la población sobre lo que se trata el trastorno. Recordemos de qué se trata el trastorno. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por la dispersión, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Cuánto al festival? ¿Quiénes se presentan? ¿Quiénes han colaborado con ustedes para que esto se pueda realizar? Personas que colaboraron, el diputado Godoy, el concejal Ricardo Villada, Gastón Galíndez, la Cámara de Turismo y cooperador asistencial. Y bueno, por supuesto los artistas que son la parte fundamental del evento, Viravira, Aramus, Nuna y muchos más. Son 12, así que... ¿Cómo se puede contactar con ustedes, quizá algún padre, uno que tenga o que quiera obtener información respecto a esto para poder comunicarse con ustedes y saber más? Se pueden comunicar por medio de la Front Page, Fundación por Mañana Mejor Salta o bien por teléfono al 155-326-893. ¿Hay alguna página? Front Page nada más, Fundación por Mañana Mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Viravira se va a presentar en este festival, hablamos con Sebastián, bueno, colaborando con esta causa, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, saludo a todos. Nosotros somos, como bien dijiste, el Grupo Viravira, contentos por la invitación de las chicas a formar parte de este evento tan hermoso para concientizar a la gente, como ella bien dijo, y dar una mano, colaborar a la puerta de nuestro granito de arena para que sea una fiesta. Bueno, hablame de Viravira, quizá para los que no conocen al grupo, contanos qué es lo que hacen ustedes, cuántos son, cuánto tiempo llevan ya incursionando en la música. Mirá, bueno, el grupo se formó en el 2008, en este momento somos cuatro personas integrantes del grupo, más dos músicos estables, hacemos un folclore tradicional, un folclore bien salteño, como somos todos bien salteños, y la verdad, un buen show brindamos, y estamos contentos de que nos puedan invitar a todas estas cosas, colaborar, ¿no? Bueno, hay un circuito de festivales, de diferentes shows que se realizan en la provincia, quizá es difícil si uno no forma parte de esos grupos tradicionales que están en todos los festivales. ¿Cómo hacen ustedes para conocer su música, para poder obtener ingresos a través de esto, para sustentar sus gastos, grabación de CD y demás? ¿Cómo se hace cuando no sos del circuito de grupo? Y sí, la verdad es medio difícil, esto a pulmón, nosotros estamos grabando en estos momentos, estamos haciendo una producción independiente, aportando con gente de amigos que colabora, actuando, nosotros de acá nos vamos a Jujuy, esta noche tenemos una presentación, y por suerte se abren las puertas, las peñas, en otras localidades, Salta, en Salta mismo también te ayudan, es difícil, porque hay mucha, hay una gran cantidad de grupos, pero bueno, hay que pelearla, hay que remarla y no bajar los brazos, porque es una carrera muy linda, pero una carrera de resistencia, no de ya en tantos años.